Nuestro amado Salvador nació en honra, sí, y así como nació en honra, creció en honra, sí, vivió en honra, enseñó en honra y murió en honra, pero también resucitó en honra. ¿Y saben qué? Y le cuento algo, un secreto, aún está en honra. Nació en honra porque fue al único niño que no se le permitió que fuera tocado, porque uno de los grandes genocidas de la historia fue ese patriarca como fue el faraón. El faraón, ese hombre que mandó exterminar a todos los niños porque querían que se le postrasen y se le adorasen. Y más adelante van a ver algo. Cuando lo lleva al penáculo y le dice que si postrase y si ya grande, no adoró al adversario porque sabe a quién era, al único que debía adorársele. Y por esta razón, este genocida mandó a exterminar a todos los niños porque quería adoración, quería que se le postrasen como tal. Pero el niño Dios nació en honra, fue intocable y ha sido intocable, aunque aparentemente murió en la cruz por tus pecados, mis pecados para la salvación. Y allí a la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y dolencia. Sí, señor. Y los reyes fueron los únicos que se le dieron las coordenadas a dónde era que estaba el niño. A más nadie. Imagínense si esas coordenadas fueran caídas en las manos de este genocida. Si así fuese sido, tampoco fuese tocado al niño Dios. Así que mediten en esto y le estaré compartiendo otros contenidos con referente. Amén. 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 Amén.